¡Suscríbete! Ya sea con cámaras o con el mic No conectáis con esta mierda Si escaleras sube Sabes como es esto Antes era una uve Estuve pensando Que improviso Pero siempre cojo el beat Me sincronizo Sabes como es Yo si te piso Hizo la bandera de la verdad Puto rap Hago esta mierda Tu nunca lo entenderás Te venderás Igual que tu culo Sucumbo Entro otra vez Sin estrés Y me ves Sin deber a fin de mes Y ese rollo Foyo con el mic ¿Sabes? Otra vez volando Igual que aves Sin que clave o no las clave ¿Habres esa mierda? A mi me da igual tío Sal tío Mira la realidad Es cálida ¿Quieres entenderla? Si Mierda es cualidad Vedla Abre los ojos Si lo cojo El beat lo mojo Pasa el pico Y cierro picos Perros ¿Sabes como es? Error ¿Quieres meterte conmigo? Si Vamos a hacer un poco más de rap Tu sabes como es Ya verás Abre los ojos Esto es lo único que yo tengo Conecto con mis gestos No vengo para Dar lecciones Hablar de Mierda ¿Sabes como es? Ahora he entrado tarde No pasa nada Improvisar Es así Tu sabes como es Si no pares El beat es para mi como Puto galle Disfruto mientras esto estalle Es calle Tu sabes No me rayes con tu mierda Estás confundiendo Con tu viejo Puedo mandarte De un boom Clack Tu sabes como es Esta mierda es como Buta Corte puta Lo disfruta Un putano Boom Estalla todo Calla bobo La vez para mi Algo simple Sabes como es Es mi bandera Deja que la hice Deja que yo improvise Muevo cuellos De ellos Fight Que los pise Es normal Esta instrumental Suena alta Tu sabes como es El beat tranquilo Aquí no salta Nada No pasa nada Pum Y otra vez me acerco Igual que el zoom Oye puerco Tu sabes como es El cogío ha vuelto Sabes Absuelto quedo Yo no tengo miedo Yo me meto en el beat Tu sabes como es Te mata igual que Kennedy Veredicto Discupo esto Tu sabes como es No me importa el grupo Vuestro Tu proceso Y todo Tu sabes como es Te hundo en el lodo No me confundo Un, dos, tres, cuatro Destaco Hago nap y dite Es guapo No importa si tu sabes hacerlo Esta cerca y huele a cerdo Escúchame tío Le doy una calada más Una calada y nada más Y no hay fuego Cago en la puta tío Disfruta como el hachís Tu también te vas a Quedar aquí con esta mierda Todo loco Tío Es el rap Convoco El beat nunca para Porque es un loop Tío Tu sabes como es Que sabes tú No entro en clubes Si susubo Sube a mi nube Y otra vez más ¿Y dónde estuve? Y mi cabeza se va otra vez Si te estresas Son test Para resistir Rest in peace Están muertos Mi rap ha vuelto Sabes como es un gran vuelco No entendéis de las estrújulas Hijos de puta Cuando entro yo El rap se disfruta Tu también querías hacerlo Igual que yo Después piensas Ni me haces Es como el rap que fluye Es como el rap que fluye Sabes como es Es la verdad Luego huye Me gusta improvisar Es lo que hago Poco a poco Ya estoy desbloqueado El beat es Si mi puta locura Sabes como es Disfruta Enfermedades Y locura No digo nada En realidad Solo lo que tú Escuchas Crees tú Que es lucha Pero esto Debajo de la capucha Son mis gestos Son mis versos Ey yo Hay zombies sueltos Por ahí fuera Sabes como es Si yo Barba crece Otra vez como larvas En tu cerebro Ese Era el rollo que tenía antes Yo Que me aguantes Un puto día Por los días Yo Ahora sí que necesito Este calor Tú sabes como es Es preciso Yo Este sitio Este momento Lo único que existe Nada más Corre Ya verás Donde acabarás Trabalas Trabalas Palabras Y no sale nada Si Se callan Salen como Engatillado Sabes como es El rap está tirado Tienes nada No tienes verso Sabes como es Si Es un esfuerzo El sol Brilla menos que yo Vuelvo Y otra vez Vas moviendo Juegos Te he Yo te suelvo Otra vez Entro en el beat así Tú sabes como es Te flipa el shit Don't match Ah Quieres crachearlo Tú sabes como es El bache es algo Luego salgo Fuego Paco Yo No lo entiendes Tienes el diccionario Vicio diario Visionario Con los ojos abiertos Poco a poco Loco no Por cierto Yo El micrófono No lo necesito Esta cámara tiene Llamarás Nene ven Escucha esta mierda Que le den Que le den Que le den Que no lo entienda Esta mierda Otra vez más Sabes abriendo puertas Yo Si el rap lo suelta Él también tenía talento Pero no hizo nada Solo mi chorrada Pero tengo más flow Más show que tú Sabes como es Oh oh Quietud Ajá Dame una pausa Causa náuseas Tú sabes como es Tafia No hay rima para eso ¿Por qué? No sé por qué Ya se me cayó El soporte Hago un puto show Delante de esto Sabes como es He vuelto Aquí H-A-M-I Después la D Sabes como es Sin estrés Ve los ojos Poco a poco Lo verás Pasa por alto Como bóvedas Yo Dime algo Perro Yo no ladro Como lo hago Puto rap Yo lo valgo Tú no Hago esta mierda Porque queda oportuno La caja siempre va conmigo Tú sabes como es Este beat Me ha cogido Estoy en su lecho Tú sabes como bien Ahora en su techo Yo Digo donde días No pasa nada Tú sabes como es Esta ropa sagrada Yo Porque si no tienes frío Yo no sé En lo que viene tío Me lo invento Suelto eso Son mi gesto Mi verso Y por supuesto Que lo suelto fresco Escogido Entre esos tíos Retroceso Yo Rapullo Tengo metros Tengo cuadernos llenos Con mierda Como la tuya Tú sabes como es Como calculas No tienes estruculas No tienes nada Poco a poco Ya no creen en nada Envenenada Esa mente Y esa gente Que se calle Sabes como es Normal que se raye Es igual Yo vivía en la peral Igual que el gusto Va a ser el agosto El sol me tostó Todo el rostro Allá Representa Sevilla Tú sabes como está En Alemania Villa No sé por dónde viene Tú sabes Es mejor Si conviene Que te calle Es como un valle Poco a poco Sabes como es Pienso en ayer Mañana Toda esa mierda Ya no existe Lo siento Solo existe el momento Remolento La vida lo está devolviendo Otra vez más Todo lo que doy Bloques hoy Choquetoy Moom Cara a cara Sabes como es Dicen No Para Para Esto no se ve Abre los ojos Igual que ves El OCD Shit Aquí alrededor Tengo mucho Quien es el perdedor Cuando corre Contra el reloj Hey No es moreno Mi hombre está Haciendo el video Yo Qué bueno Yo Te presento Esos hermanos Que están ahí También soldando Versos Por cierto Te lo cuento Lo mal que te lo cuente Cuando suena Elocuente Es como un puto Tan gran Tan grande Que no sabes Ya por dónde Yo Dónde se esconde Yo Esconde Esperado Como un puto Rap Tú sabes Callado Yo Es este beat Lo que flipa Tú sabes Cómo es Este ritmo De hechiza Son putas Es rúcula Tú sabes Cómo es Es como Puta Y tú Hula Y calla Si te atraya Lo que digo Lo que tido Lo que tico Es lo que he escrito Hey Esta es la ley Cuando improviséis Estéis improvisando Yo callando Porque el rey Está aquí Fumando Paki Tú sabes Cómo es Me siento Si madera Esclavo Es el fag Fucking shit Yo Street artist Yo Representa a mis padres Tus padres Culpables Porque te dieron Esa educación Tú cabrón Vuelva a lo de street artist Pa' decirte cómo es Yo Dispares No dispares Yo Tú quedas con la mierda Dentro Recuerda He vuelto Dicen que he vuelto Pero no me fui Sabes cómo es Yo mismo a mí me convencí De que era esta persona Carne y hueso Pero qué va Yo soy un espíritu Sobre lyrics Hablo mejor tu idioma Shit yo Es similitud Ninguna Amit y virtud Dos cosas Tú sabes cómo es No posas Controla Putas rimas Salen de su boca Mente loca Gente enfoca Dicen quién es ese H.A.M.I. De tío Vienes 13 Y viene fuerte Fuck fuck Shit Bang Otra vez más Lo hago bien Y lo ven Puto de Disparo versos He vuelto Y otra vez más Aquí lo suelto Él tomando el mando Improvisando Dando pasos A su mando Yo te veo con detrás Yeah Creces como mi barba Lento Tú sabes cómo Como mi Madre Shit También puedo equivocarme Tú sabes cómo es Yo Miro carne De esas niñas Y al final Me quedo con las ganas Igual que tú Cuando con el rap Vengo yo ¿Ok? Es la ley Que puedo hacer Que todos brilléis Como aceite Yeah Pero no brilláis El que brillas H Ey yo Ey yo El beat nunca para Tú sabes cómo es Es como un loop Un caparazón Corazón Lo pongo en cada verso No me estreso No me esfuerzo Eso Está aquí Brillando delante Tú ya Sabes cómo es Tío No huyas ¿Qué? Un mal que concluya Cuando ya no tenga más que decir Es como el principio Génesis No tiene fin Y tampoco empezó Tú sabes cómo es Yo Quién pesó Más que H Otra vez más Yo Grabo un maxi Improvisando así de fácil Asimilando Que hace mil años Que voy por este planeta Y la neta ¿No sabes dónde estar? Yo tampoco No te voy a contestar No tengo la bondestar Tengo que dar lecciones No doy consejos Como dijo aquel No hay hombre tan viejo Te miras a mí Miras a un espejo Si no te gusta el reflejo No te gustas tú ¿Te gusta el loop? A mí me flipa H.A. Te lo trae aquí Lo mimetiz Yo Escribe Diz Yo Pizarra A mí no me puedes pisar Bizarra Dando vueltas Lo abro Lo cierro Con la voz No quiero Ok H Una vez más Lo plasmo Y salgo del bache ¿Sabes cómo es? ¿Quieres conocer? ¿Me quieres conmover? Creo que no tienes ojos No lo ves El beat es para mí Como un valle Otra vez lo dije antes Shh Que te calles No me rayes No contestes Hago esta mierda Dífín ¿Quién es ese? Yo H.A. Sobre el beat Hablando sobre ti Puedo convertir ¿En qué? En the real shit From the street Yo Ok Si no para jamás Tú sabes cómo es Si te callas Callarás Promo Más tonto El que habla La habla Sí El que sabe No dice nada Yo Con esa cara Como si de esta cara Tú sabes Esa mierda fresca Rara Yo Lo dudo H.A. 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 La que está aquí Lo está inventando No lo está escribiendo Miendo Tú no puedes hacerlo El viento Fluye menos que Tú Conociéndome Yo Este es el rollo fresco Tú sabes cómo es Yo no sé Los pollos estos Que rap hacen No lo hacen bien Lo siento De eso como los vuestros Tengo doscientos Trescientos Y estoy creciendo Y otra vez más Esta mierda Fresca Como escaleras De fermas Sube, sube Como a las nubes Sabes cómo es Balas y clubes Buten No me puten Mejor que Disfruten O que se ahorquen Quieren recorrer bosques Bloques Pasa a ver los porques Y al final son torques En este sitio Está toda La verdad Sabes más No me joda No hay nada que saber La mente Hay que apagarla Y no tanto Bla, 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 bla Este free Te lo dedico H.A. Puede ser Hasta tu médico Tienes nada que decir Tío Si quieres te puedes ir Tío Saltavoces Otra vez Sabes cómo es Estos llenos No caber Yo Y aquí lo dejo En cero Sabes cómo es Lo tengo que convencer Pronto pasa Libre Brainwash Radio Así que Escúchalo Los vistes G-Gang H.A. 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 Gracias.